Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. La verdad es que a tan solo una semana de la celebración de las elecciones, queremos hacer ya este último análisis del panorama político para esta contienda electoral del 15 de mayo próximo y como hemos dicho que estarán en juego 4.106 cargos electivos, es más que en cualquier otro momento de la historia del país. Estas últimas semanas, si ustedes nos han estado dando seguimiento, hemos hablado, estado analizando del proceso de preparación de la campaña política, de sus estrategias para posicionar candidatos con miras a ganar las elecciones, pero ya la suerte está echada, ya la suerte está echada y no hay nada que preparar, ya lo que será, será. Solo queda ver pues cuál será la voluntad del pueblo. Esta noche vamos a analizar cómo se ha desenvuelto este proceso, qué vislumbramos y qué pasará después de las elecciones. Les menciono que los programas anteriores los pueden encontrar en YouTube bajo el nombre de Entre Puntos, Mercadeo Político, Mónica Gutiérrez Fiallo. Bueno, pero esta noche para hacer este diagnóstico y un análisis post-eleccionario también, hemos invitado a los analistas Rosario Espinal y Wilfredo Alemani, así dos entrevistados aquí en Entre Puntos. Buenas noches Wilfredo, buenas noches Rosario. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la verdad es que en estas elecciones hay muchos candidatos de la oposición, son ocho candidaturas presidenciales, ¿verdad? De ellas son seis de los partidos minoritarios, que tenemos a Guillermo Moreno por Alianza País, tenemos a Minutores por la Alianza por la Democracia, la APD. Minutavares. Minutavares, Mirabal. Tenemos a Pelegrín Castillo por la Fuerza Nacional Progresista, Elías Huesin Chávez por el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, Soraya Aquino del Partido de la Unidad Nacional y Atuayde Camps por el Partido Revolucionario Demócrata. Bueno, pero también obviamente la candidatura del presidente, del presidente Danilo Medina y candidato, y de Luis Abinader por el PRM. De los seis partidos minoritarios, cuatro abandonaron la alianza del PLD. Eso nos llama la atención. O sea que serían siete las candidaturas que están en la oposición, ¿verdad? Bueno, entonces nos preguntamos, ¿cómo damos lectura, Rosario, a la fraccionada oposición que tenemos? Y si realmente habrá oportunidad para una segunda vuelta, ¿qué es lo que ellos han esperado? Por ejemplo, los mismos, tanto Minut como incluso hasta Vinicito, tanto Minut, Guillermo Moreno, todos ellos han dicho que no van a aprobar una alianza porque quieren medir su techo, quieren saber pues hasta dónde pueden llegar ellos, cuánto pueden adquirir cuando en otras elecciones no han pasado del 2% y el 3% como mucho que inclusive han perdido la calificación como partidos políticos y sin embargo no han querido pues hacer un bloque conjunto porque ellos dicen que quieren probar su techo y así aliarse en una segunda vuelta. ¿Tú crees que esto podría pasar? ¿Tú crees que no va a haber una polarización de las elecciones? Si no hay una polarización, ¿no sería peor para los partidos de oposición? Y por otro lado, el PLD posicionado con tantas alianzas y con la simpatía que cuenta el presidente y con el empoderamiento que tienen ellos y ese aire de victoria que se tiene, ¿qué tú crees que va a pasar? Y otra cosa que tenemos que hablar también es del conteo electrónico que hay cierto descontento en la población porque se dice que es un conteo que no está aprobado y que no estamos acostumbrados a contar electrónicamente que debería de hacerse de las dos formas por ser la primera vez y ya en una próxima elección pues hacerlo totalmente electrónico. Pero vamos a comenzar por el análisis de los partidos, Rosario. ¿Cómo tú crees que la oposición ha enfrentado el candidato oficialista, Danilo Medina, y si realmente tú crees que pudiera haber una segunda vuelta en esta ocasión? Bueno, yo tengo muchos meses diciendo que aquí no hay contexto de segunda vuelta. Lo comencé a decir antes de enero, es decir, antes de que salieran las primeras encuestas. Los contextos de segunda vuelta se dan cuando hay dos fuerzas muy cercanas y una tercera o más fuerzas que también puntean un poco. Entonces es difícil construir una mayoría electoral. Nosotros tenemos desde que se estableció el 50 más 1, que fue en la reforma constitucional del 1994 y se aplicó por primera vez en el 96, en las únicas elecciones que hubo segunda vuelta fue en el 96. Solamente, nunca más ha habido segunda vuelta. En el 2000 pudo haberla, pero se declinó de manera voluntaria. No, porque por unas decimitas Hipólito le faltaba para llegar al 50 más 1, Balaguer sacó 25, Danilo sacó 25 y ya Balaguer decidió que no iba a competir nuevamente. Pero prácticamente, o sea, hubieran sido unas decimitas para llegar al 50 más 1. Bueno, entonces, el punto aquí es que la segunda vuelta no ha sido una práctica en el sistema partidario político electoral dominicano. En el 96 se hizo posible porque hubo temporalmente, por una década más o menos, un tripartidismo aquí. O sea, digamos que en los años 90 hubo, hasta el año 2000 hubo un tripartidismo, del 90 al 2000 más o menos, podemos decir, que hubo un tripartidismo, hasta echándolo para atrás, del 86 al 2000, del 86, podíamos llevarlo al 86, hasta el 2000 hubo un tripartidismo, que es un contexto de segunda vuelta, ahí sí que se puede dar. Después de eso, no. No solamente eso, el PLD ha ganado desde el 2004 consecutivamente en primera vuelta. Entonces, ¿cuál es el contexto de estas elecciones? Y es lo que yo venía planteando desde el año pasado. El PRD se dividió. O sea, reformismo ya se ha dividido varias veces después que murió Balaguer en el 2002. O sea, que el Partido Reformista ahora mismo es un partido con poquísima base electoral, con una dirigencia muy habilidosa, y es la habilidad de la dirigencia que le sigue dando vigencia. La habilidad de darse al mejor postor. Exactamente. Entonces, por eso es que el Partido Reformista todavía suena como algo más importante de lo que realmente es. El PRD se dividió. Y una vez el PRD se dividió, la principal fuerza política de oposición, que sacó 47% en el 2012, ya se dividió. El que se divide se debilita. Entonces, ¿qué escenario de segunda vuelta? Claro, surgen candidaturas independientes, cuatro de ellas provenientes de la alianza con el PLD, que se salen de la alianza con el PLD en un momento o en otro, en los años recientes, y todos quieren apostar a ir a lo que yo he llamado el darwinismo electoral. El darwinismo electoral, bueno, excepto a Guillermo Moreno, de las seis que hay, excepto a Guillermo y a tu hay que no vienen del PLDismo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el argumento de forzar una segunda vuelta, que haya una segunda vuelta? Bueno, es la idea de nadie renunciar a una candidatura presidencial. Entonces, como son débiles todos, es una medición que en un artículo hace ya un tiempo, varios meses, yo llamé darwinismo electoral, donde vamos a medir fuerzas, pero ellos están midiendo fuerzas entre débiles. A ver, ¿cuál es el más fuerte entre los débiles? ¿Y de qué les sirve eso? ¿Por qué? Bueno, les sirve para proyectar figuras, para hacer campaña, para estar en el medio, para sonar. Para un poder inexistente. O sea, tú no puedes a partir, este sistema político viene de una tradición de partidos fuertes. Esa es la característica del sistema político dominicano, partidos fuertes. De los tres que fueron fuertes, es verdad, el reformismo se fue a pique, el PRD se dividió, pero queda el PLD fuertemente estructurado, a pesar de sus conflictos. Mientras el PLD, o mientras haya un partido fuerte que estructure el sistema político dominicano, se le hace muy difícil a una oposición dividida, debilucha, enfrentar un partido articulado. ¿Pero que si se hubiera articulado la oposición y se hubieran unido, le hubiera sido, hubieran podido tener más? Mira, no toda esa oposición se puede unir, porque hay diferencias ideológicas. O sea, no es que se una toda la oposición. Sí, pero por ejemplo, Guillermo Moreno y Minuta Vares. Pero en vez de ocho candidaturas presidenciales, aquí pudo perfectamente presentarse cuatro candidaturas presidenciales. El electorado no puede procesar tanta gente. El electorado no es, ellos no son politólogos, ellos no, la gente está afajada criando a sus hijos, trabajando, estudiando, buscándosela, cómo va a pagar la renta, cómo va a pagar la comida. En eso es que el pueblo está. El pueblo habla de política, este es un país politizado, es verdad. Pero la gente no puede dedicarse a estudiar, a pensar, a reflexionar, que dicen ocho candidatos presidenciales diferentes. Es imposible. No, y a depurarlos, eso es un trabajo, un estudio. Entonces, no hay conexión. Entonces, como yo dije en un artículo reciente, la oposición en este proceso electoral ha trabajado para el inglés. Pues, como dice el refrán, trabajar para el inglés, como dice el refrán. Sí, dándole la victoria al opositor. Ellos, o sea, el reformismo se fue a pique, el PRD se dividió y los otros minoritarios, todos compitiendo entre ellos contra el PLD. Entonces, todos han trabajado para que el PLD siga siendo sólido. Que el PLD, desde una posición de poder, hace lo que pueda por hundirlos, pues claro, ellos le hacen la mitad del trabajo. La oposición aquí le hace más, la mitad o la mitad del trabajo, la mitad o más que la mitad del trabajo. Y el PLD los remata. A ustedes se están dividiendo, yo los remato. Yo le doy a este y le quito a aquel, para que aquel venga para mi lado. Ese es el luego político que hay aquí. Entonces, en ese escenario, aquí no hay contexto de segunda vuelta. En ese escenario, la gente se siente perdida, sin rumbo, quiere cambio, pero quien lo ofrece no encuentra una fuerza importante que le ofrezca una alternativa de cambio y la gente se acomoda. Porque la pregunta es, ¿para qué tantos partidos? ¿Para qué 26 partidos en estas elecciones? En donde Danilo, por ejemplo, tiene 24 casillas. Entonces, Danilo tiene una alianza amplia, son 15 partidos que van con él. Todos esos partidos van a sacar, o sea, excepto el PLD, y el PRD que va a apuntar probablemente 5 y algo, más de 5, pero los otros van a sacar poquitos votos. Los partidos, claro, se benefician al ir en una alianza con el PLD, que es el que distribuye el presupuesto nacional. Esos partiditos sacan ventaja. Y habría que ver también, si no va a ser un poco proporcional a los votos que ellos saquen, lo que le va a dar el PLD. Claro, o sea, en función de los votos que saquen, de quién es el dirigente del grupito, etc. Le garantizan su supervivencia legal, porque le ponen un regidor por allí o algo que gane unas elecciones y demás. Entonces, esos partiditos que van en esa alianza con el PLD sacan un beneficio porque el PLD está en el poder. Luego hay cuatro que van con el PRM y por ahí, pues, ellos están tratando de luchar. Y luego hay estas otras seis candidaturas separadas. Entonces, ¿para qué 26 partidos? Para nada, porque tantos partidos no le ofrecen nada al electorado. El electorado no puede engrampar con ellos. Y no solamente eso. No se puede vincular con ellos. No puede emotivamente vincularse con ellos. Mira. Tú sabes que yo creo que es la vez que menos clic hay con los candidatos a la presidencia de todos los partidos, incluso con el mismo presidente actual. Porque Danilo ha mantenido su simpatía a partir de que ha sabido administrar su silencio. Entonces, fíjate que no hay ahora mismo un candidato de la presidencia que tenga esa empatía, ese atractivo con el pueblo. Estas son unas elecciones aburridísimas. Sí, aburridísimas. Porque estas son unas elecciones donde no hay competencia electoral. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe que aquí hay una diferencia muy grande. Y por tanto, eso es como un juego de béisbol. Si tú también es un juego de béisbol y estamos en el noveno inning. No, en el quinto. Desde el quinto ya se sabía. El sexto, el sexto, el octavo, el noveno. Y aquí estamos, la carrera a 40, a 5. Pues ya tú no tienes interés. La gente comienza a salirse del estadio. Eso lo sabemos muy bien. Entonces, lo mismo pasa ahora. No hay una gran motivación. Y hay también, Rosario, nos tenemos que ir a la pausa, pero también hay un grupo que antes se decidía por un partido al final. Y yo encuentro que ese grupo está tan desmotivado que se ha quedado fuera. Y como que no ha tomado partido ni pasión, mucho menos, por ninguno de los candidatos. Y simplemente dice que no va a votar. O sea que son quizás las elecciones que yo he visto. Que hay menos emoción y menos esperanza de que van a haber nuevos caminos. Vamos a decir. Ahora mismo. Bueno, vámonos a la pausa. Volvemos. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Vallacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Esta es tu edad o te la está cambiando como hacemos aquí? Tú tienes buen swing, muchacho, pero te lesionas mucho. Porque tú eres gordito, Chubby. Demasiado lento corriendo base. Él dice que es una mala racha, pero es el final de su carrera. Nadie llega a esos números sin una ayuda. Que me sigan tirando, que con la ayuda de Dios la voy a seguir bateando. En este próximo proceso electoral, tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Popular. Resuélvele a mamá. Diez casas totalmente amuebladas con su carro nuevecito. La sala es completita, también el comeor. Y tiene una cocina repleta con detox. Tres habitaciones, un computador, todos los gaveteros y el televisor. Tiene una terraza, también un barbecue. El juego pa' los niños, ¿qué más me pides tú? Y en la marquesina, un carro nuevecito. Compra tus boletos en dos puntos de venta beleza. Tu única loto por solo 100 pesitos. Y en establecimientos autorizados en todo el país. ¡Duevele a mamá! De cocina regular a cocina industrial, el negocio nunca se enfría. Amplía tu negocio con el Banco BH de León, solicitando un préstamo comercial y paga lo mismo hasta el 2022. Aprovecha nuestra oferta de financiamiento con tasa fija hasta 7 años. Más información en bhdeleón.com.do Banco BH de León. Cambiemos el mundo, mejorando el tuyo. Amor que nace Amor que crece Amor que divierte Amor de madre Un océano de amor Adquiere cualquiera de nuestros servicios y participa para ganar un crucero por el Caribe. Llama al 809-203-1000 Agrada a mamá con un regalo del tamaño de su amor. Win Telecom Sé libre con el viento Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette By Isabel Green Salón y Maquillaje Calle Sócrates Nolasco Número 5 en San Chenaco Teléfono 809-566-8379 Silhouette, Salón y Maquillaje Bueno, parece ser que mientras más candidatos y en este caso también más cargos electivos hay Pues se divide la atención, se divide pues la emoción Pero en realidad no es por la cantidad Sino porque hay poca personalidad quizás Poca oferta real de cambio en estas elecciones Y vemos que los que están en la oposición ofrecen muchas cosas pero nada consistente Otra cosa importante es que la corrupción nos hemos acostumbrado a verla como parte de los políticos Y ya se sobreentiende que el político es corrupto y cuando vienen nuevos candidatos a decirnos que ahí no habrá corrupción Lo ponemos en duda Entonces, ¿qué espera Wilfredo? El ciudadano dominicano cuando decide darle su voto a este o aquel partido ¿A este o a cuál político? Todavía estamos pensando en si nos van a dar un cargo, si voy a conseguir un pequeño contrato ¿O realmente queremos que el país se vuelva institucionalizado? Que sean los procesos los que persigan la corrupción Que no sea posible como debe ser en los países desarrollados Que cada día es más difícil ejercer casos de corrupción Porque ya hay leyes y estructuras que te lo impiden ¿Llegaremos a eso? ¿Qué va a pasar durante y después de las elecciones Wilfredo? Bueno, yo comparto mucho de lo que Rosario dice sobre el momento político Y algunas cosas también que son como parte de la ortodoxia, de esos temas Sin embargo, quiero matizar que la gente sí sabe de la política Aunque no sean eruditos, no hayan estudiado La gente se va por la dirección que entiende debe irse Y pongo el ejemplo de las elecciones, por ejemplo, del 62 La gente sabía que tenía que, después de la muerte de Trujillo, buscar los caminos de la libertad Y vio que era el PRD más que Unión Cívica Matizando uno que Unión Cívica también representaba sectores antitrujillistas De la élite social, política y económica del país Pero la gente se fue masivamente con Bosch Porque Bosch recuperó lo que eran las reivindicaciones de la gente No solo en la coyuntura del momento Sino en términos de lo que debía ser el país después de la muerte de Trujillo Y la gente votó dos a una O sea, creo que Bosch sacó 60% Y la Unión Cívica un 30% Fue más o menos así, ¿verdad Rosario? Más o menos en esas proporciones Entonces, o sea, la gente decidió correctamente Uno coge otras elecciones emblemáticas Y no me voy a referir mucho a lo que fueron esas elecciones amañadas Que manejó Balaguer en un momento Donde había conflicto, había confrontación Había dentro de toda esa situación Había una lucha global Que marcaba los procesos en los países Por el tema de la Guerra Fría Y que eso se conjugaba con otras luchas Que paralelamente se desarrollaban Pero en términos puramente electorales Por ejemplo, en el 78 La gente votó masivamente Por el PRD para salir de Balaguer Ya estaba harto de Balaguer En ese tiempo no había segunda vuelta Y era el que tuviera más votos Y aún así, con todo lo que Balaguer hizo Para quedarse en el poder Bueno, la gente decidió que tenía que irse Por donde se fue Luego operan otros mecanismos Para aplastar esas decisiones Que el PRD asumió en un momento dado Que ya era la represión Eso es otra cosa Ahora, el PRD en el 78 Como pasó en España Abrió nuevos caminos Nuevas propuestas Era una fiesta realmente de la democracia Que se abría Y de allá hacia acá Bueno, con momentos que podemos ubicar Claramente como momentos De represión que usó Balaguer Sin embargo, también Balaguer asimiló Cuando después de los 12 años Que fueron años muy duros En los 10 años fueron otra cosa Entonces Balaguer se centró más Supo aquilatar más Lo que eran sus estrategias Sabiendo que no podía seguir haciendo Era otra época Lo que quiere decir que la gente Más o menos percibe Por donde debe irse En este momento También la gente sabe Por donde tiene que irse Y eso se pone de manifiesto En las encuestas Por ejemplo Naturalmente Que los que han estado Haciendo laborantismo político En el escenario Tanto del PLD Como del PRD Como de todos los grupos Bueno, están jugando Al mismo tiempo Un juego En el cual se gana Y se pierde Se engorda O se ponen flacos En términos de los recursos En términos de las estrategias Y todas esas cosas Pero yo digo De nuevo Que así como las multitudes Que van a ver A un artista famoso En un play Cuando el cantante Le pone el micrófono La gente no desafina La gente no desafina Y parece Y no son músicos Pero la gente canta Y de manera colectiva Está cantando bien La canción Que se le puso A cantar a través del micrófono Entonces la gente Sabe lo que está ocurriendo Es un buen ejemplo A nivel popular La gente sabe lo que ocurre Sin haber ido a una universidad Ni a una escuela A estudiar política La gente olfatea Capta Y le da a la coyuntura El sello que tiene que darle Entonces uno dice ¿Por qué? Y es una de las preocupaciones Que Charo plantea ¿Por qué tantos partidos? ¿Por qué tanto Esto que se está viendo? Ellos no saben Lo que está pasando También los dirigentes Lo saben A lo que pasa Es que también Están los intereses Yo estoy seguro Y lo saben Que todos esos grupos De los ocho candidatos Vamos a decir De los siete Para excluir El partido Al PLD Ellos han hecho Sus encuestas Y esas encuestas Si son serias Si son bien hechas Si son Con un padrón Bien hecho Le va a dar Lo mismo que le da A la Galus Lo mismo que le da Al centro económico Del Cibao A la Greenberg A todas esas empresas Que son Muchas de ellas globales Que si se equivocan aquí Lo pagan a nivel global Porque la Galus Le hace encuestas A todo el mundo En el mundo entero Entonces Esa manipulación De algunos No crean en eso Eso se vendieron Ellos saben Que no fue que se vendieron Lo que pasa Que cuando Se está en una Campaña electoral Como esta Y le tiran Un fuetazo De eso A una encuesta Diciendo que Danilo Medina Tiene un 60% ¿Qué sucede? Bueno Que los apoyos Que estaban dando Empresarios Altos, medios y bajos Comienzan a reducirse De manera drástica Porque nadie quiere apostar Por el que va a perder Porque hay una ganancia O directa o indirecta Hasta la estabilidad económica Es una ganancia Y entonces Eso reditúa Unas O sea Reposiciona las fuerzas Que no se salen Del escenario Entonces lo ven Televisión hablando Como si fueran a ganar Diciendo todo lo que van a hacer Ofreciendo cosas Que no pueden cumplir Pero saben que no la van a cumplir Porque no van a No van a ser presidente No importa No importa Entonces te ofrecen A que al tiempo que critican La posibilidad De que se vaya a hacer Una reforma fiscal Lo critican Entonces cuando hablan Voltean la página Y dicen Pero yo voy a aumentar El salario Un 50% Y tú dices Pero ¿Cómo es posible? Si se oponen a una reforma Que obviamente Va a significar Mayor pago de impuestos Entonces Se oponen a eso Dicen que no pueden ser Pero al mismo tiempo Le están ofreciendo a la gente Que le van a duplicar El sueldo Que le van a mandar A sus hijos a estudiar Muchísimas cosas Ellos saben que eso no es posible Pero lo siguen diciendo Entonces Con eso Lo que Lo que quiero plantear Elemento central Es que Esa votación Que sale en las encuestas Que ha redefinido todo En los últimos tiempos Porque la diferencia Entre el primer Y el segundo lugar Es abismal Bueno Eso dificulta El accionar De los partidos De oposición Que como también Charia ha dicho Usted ve Todos esos partidos Que se han desprendido Que han sido resultados De alguna división Que no difieren mucho En lo que están planteando Aunque ellos se crean Que ciertamente Están planteando Una transformación Cuando usted ve su discurso No escapa mucho De lo que este gobierno Ha estado haciendo De obras de infraestructura No hay una Una diferencia radical En el sentido En que se dio En periodos de la guerra fría La lucha ideológica Que ya eso no se da Entonces Yo pienso que Como este terreno Está definido Y a menos que no pase Algo extraordinario Que uno no lo ve Con lo errática Que ha sido La propuesta Que pretende Ser alternativa A los que están En primer lugar En las encuestas Yo creo que Lo que debíamos ver Por lo menos Lo que queremos entender Cosas de esas que se ven Y otras que no se ven Muy bien ¿Qué es lo que le queda Al país Una vez terminen Estas elecciones? O sea Después del 15 de mayo Va a venir La política sigue ¿Qué ocurrirá En ese periodo Lo que viene A partir de allí? Y ahí yo tengo Algunas cosas Que quisiera decir Después de De la pausa Y también quisiera La interpretación De Rosario En cuanto a Si el pueblo No desafina Y está claro Como dice Wilfredo En lo que quiere Porque lo siente Y es la vida Del pueblo ¿Qué es lo que está Pensando Que harán Sea el PLD O fuera el PRM En la próxima En el próximo periodo De elecciones No se vaya Volvemos De cocina regular A cocina industrial El negocio Nunca se enfría Amplía tu negocio Con el Banco BH de León Solicitando un préstamo comercial Y paga lo mismo Hasta el 2022 Aprovecha nuestra oferta De financiamiento Con tasa fija Hasta 7 años Más información En VH de León Punto com Punto do Banco BH de León Cambiemos el mundo Mejorando el tuyo Te encantará lo que puedes hacer En lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita Y obtén la aprobación De cualquiera De nuestros productos Popular A tu lado Siempre Amor que nace Amor que crece Amor que divierte Amor de madre Un océano de amor Adquiere cualquiera De nuestros servicios Y participa para ganar Un crucero por el Caribe Llama al 809-203-1000 Agrada a mamá Con un regalo Del tamaño de su amor Wintelecom Sé libre con el viento ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando Como hacemos aquí? Tú tienes buen swing Muchacho Pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby Demasiado lento Corriendo bases Él dice que una mala racha Pero es el final De su carrera Nadie llega a esos números Sin una ayuda Que me sigan tirando Que con la ayuda De Dios La voy a seguir bateando En este próximo proceso electoral Tienes una tarea especial Participa como observador escolar electoral Desde tu recinto Para que aprendas Cómo se realizan Unas elecciones democráticas Y transparentes Así contribuyes a una cultura De participación Y responsabilidad ciudadana Contamos contigo para lograrlo Queremos verte ahí Intégrate a la Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia ¿Por qué es importante La estabilidad financiera? Tu hija se gradúa De la escuela Y tienes que buscar dinero Para los gastos universitarios Si guardaste dinero Bajo el colchón Esos ahorros No produjeron ganancias O corrieron el riesgo De ser robados O que se dañaran Probar suerte Con pirámides U otros negocios De ganancias fáciles Al final No te resuelve Y podría dejarte arruinado Y recurrir al prestamista De la calle Te puede salir Te puede salir muy caro En cambio Cuando hay un sistema financiero Estable y confiable Puedes usar distintos instrumentos Tanto para hacer rendir Tus ahorros Con seguridad y eficiencia Como para obtener los préstamos Que necesites Con el fin De cubrir tus gastos O realizar inversiones productivas A un menor costo Esto es justo Lo que procuramos En el Banco Central Proponemos a la Junta Monetaria Las normativas Y reglamentos Para un funcionamiento Eficiente y seguro Del sistema financiero dominicano Cuidando que las entidades Protejan tus ahorros Manteniendo adecuados niveles De capital y de liquidez Y concediendo préstamos recuperables Para que puedan financiar la economía Sirviéndote a ti Y a la sociedad Porque en un sistema financiero Sano, solvente y estable Puedes convertir tus sueños de hoy En tus logros del mañana Campaña de educación económica Y financiera Del Banco Central De la República Dominicana Por la estabilidad Y el crecimiento Bueno, nuestro programa Hizo toda una serie De programas Valga la redundancia En cómo preparar Una campaña política Y aquí mismo hemos dicho Y lo dijimos también Durante toda la serie De programas Que no ha habido Un enganche emocional Entre los candidatos Y el pueblo Entonces concluimos Que no ha sido Una campaña Correctamente elaborada Aunque al PLD Le ha convenido Hasta cierto punto Este tipo de campañas Y ellos lo han hecho Bien Dependiendo Ya que los otros No han hecho más O sea Ellos han hecho justo Lo que tenían que hacer Para mantenerse En un plano conveniente Porque tampoco es que Han ofrecido más Ni tampoco han Dado ese clic Emocional Entonces ¿Qué piensa el pueblo? ¿Qué quiere el pueblo Rosario? Mira Siempre es difícil Analizar las cosas Porque la gente Malinterpreta Lo que uno dice Pero hay una realidad Que uno tiene Que interpretar Por un lado La gente quiere cambio Tú hablas con la gente En la calle Y todo el mundo Quiere cambio O sea Que hay que hacer un cambio Y que si cambio Y para acá Y para acá El cambio es una constante Que la gente quiera cambio Es una constante Exacto Entonces Ahora bien ¿Qué hacen con la idea del cambio? Eso ¿Qué hacen con la idea del cambio? Eso es lo fundamental O sea El que la gente quiere cambio No quiere decir Que va a votar Por el candidato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Eso depende Entonces Lo que yo creo Que está pasando En este país Es que Aunque la gente Habla de cambio Y de deseo de cambio Está ante una realidad Y yo estoy de acuerdo Con algo que planteaba Wilfredo En el segmento anterior O sea Y lo vínculo Con algo que dije En el primer segmento En que hablé No es que el pueblo Tiene que ser politólogo Ni experto en esto No, no, no El pueblo vota Porque el pueblo Tiene la capacidad De comprender En cada momento histórico Lo que prefiere Lo que no prefiere Lo que le conviene Lo que no le conviene En sentido individual En sentido grupal O sea El pueblo tiene un sentir Y por ahí Se va Por ahí Vota Por ahí Tiene Pertenencia Afiliación Identificación partidaria O lo que fuera Aquí se produjo Un fenómeno Que como aquí Se busca desmentir todo Nadie Pudo entender En la clase política Fuera del pele De lo que pasaba Danilo logró Enganchar con la población Algo inesperado Danilo es Era O sea Es un político Sin un fuerte Carisma Él no tiene una personalidad Magnética Entonces Su fuerte No es el magnetismo Carismático Sin embargo Cuando llegó A la presidencia No antes Cuando llegó A la presidencia Logró desarrollar Un vínculo Con un amplio segmento De la sociedad Dominicana A partir De lo que son Sus características O sea A él A él le explotaron Muy bien Y él manejó Muy bien Y explotó Muy bien Sus cualidades Y a partir De esas cualidades O sea El tipo Un poco tímido Que baja la gente Que no habla mucho Que trata de hacer Tomar algunas decisiones Importantes Más pragmático Con cachuchita Y camisita de cuadro Saltando O sea Haciendo lo que hacen O sea Él logró En gran par Con un amplio segmento Del electorado Y Se le puede decir Que fue manufacturado Que si fue natural Eso no importa El punto es Que los niveles De aprobación Que registró Su gestión Durante todo este tiempo Era un indicador Para que la oposición Lo tomara Seriamente En cuenta Tú no puedes decir Oposición Vamos siete En la oposición Cuando Los datos De tres años En las encuestas Te están dando Que el presidente Tiene un alto nivel De aprobación Cuando el PLD No se dividió Es un partido Que sigue unido Cuando no hay Una crisis económica De magnitud Que barre con los gobiernos Las crisis económicas Barren con los gobiernos Aquí no hay Un contexto de crisis Que es lo que Los ha ayudado más Que del todo Por ejemplo La estabilidad del dólar Claro O sea No es que aquí Estamos bollando No es que aquí El pueblo Está viviendo De maravillas Pero hay estabilidad económica Pero no hay Un contexto De desestabilización De crisis Aquí no hay Un proceso De devaluación Acelerada Aquí no hay Un proceso Inflacionario Galopante Aquí no hay Los indicadores económicos Que te dicen Aquí hay un desastre Económico Que va a barrer Con el gobierno Tanto es así Que la crisis económica No es una de las mayores Preocupaciones del electorado Por primera vez Ese es un dato interesante Conectando Con lo que dice Charo Rosario Espinala Que es que la gente Cuando se levanta Todos los días Los que van a trabajar No quieren obstáculos Quieren ir a hacer su trabajo Con lo que están remunerados Con lo que pueden Educar a sus hijos Y los que no lo están Los que no están trabajando Están buscando trabajo Entonces hay un autor Que murió hace poco Norbert Lerner Que vivía en Chile Que hablaba Del valor del orden Es decir La gente No vota Ni se va por aquel Que le está prometiendo La revolución Que en un momento Las revoluciones Que fueron triunfantes Fueron el resultado De un núcleo Que no fueron muchas Vamos a hablar De la Bolchevique Que era un grupo Que se organizó Que decidió Que hizo un plan Y logró tomar el poder Pero Luego Cuando el planteamiento De la revolución Se fue haciendo Casi universal Usted se podía ver Lo que significó Ese movimiento Y eran pequeños grupos Y donde lograron También En el caso de Cuba Por ejemplo La voluntad De un grupo de hombres Las ansias De libertad Que tenía la gente Por ahí se coló Porque nunca dijeron Que iban a hacer Lo que hicieron Sino otra cosa Pero el valor de orden Es muy importante Para la gente Y en una sociedad Como esta Por ejemplo La gente se ha ido Hacia Danilo Medina Para coger de nuevo El tema Concreto Porque Danilo Medina No solo le está Garantizando Un orden Que él no está Cuestionando Sino reforzando Sino que al mismo tiempo Ha hecho más Dentro de ese orden Que lo que hicieron Sus antecesores Este es un estado Clientelar Este es un estado Clientelar Es decir El estado Reparte Si tú estás Dentro Te toca Si tú estás Fuera No te toca El PLD Ha ampliado El estado Clientelar Segundo punto El PLD Es el primer partido Que logra establecer Aquí un estado Asistencial Institucionalizado Tarjeta Solidaridad Que ya no te toca Por un favor Senaza Senaza Están institucionalizados O sea Senaza Tarjeta Solidaridad Bono Bono Gas Si bueno Todo Tarjeta Solidaridad Bono Gas Bono Luz Comeres primero O sea Una diversidad De tarjetas Entonces Eso no existía aquí El estado Asistencial O sea El estado Clientelar Siempre ha existido Aquí Pero el estado Clientelar Se amplió Con el PLD Y el PLD Introduce Entonces El estado Asistencial Entonces Un partido En el poder Con 12 años Consecutivo En el poder Con un estado Clientelar Que amplió Con un estado Asistencial Que introdujo Que introdujo Y amplió Sin un contexto De crisis económica Era Para que la oposición Para que la oposición Se sentara En una mesa Hacer su tarea Hacer su tarea Pero la oposición Lo que ha hecho aquí Es inventar Cosas que no existen Entonces Tú no puedes Querer Llegar al poder Así La sociedad La sociedad Dominicana Repito Desea cambios Para lo mejor Desea cambios Para lo mejor Pero la oposición Tiene que hacer su tarea Articularlo Dejar de inventar Dejar de hablar tonterías Porque lo que tiene En frente Es un partido Articulado Un partido Con mucho tiempo En el poder Un partido Dispuesto a hacer Lo que sea Para permanecer En el poder Con un estado Clientelar ampliado Y con un estado Asistencial Puesto Y ampliado Entonces Ese es el concepto Esa es la situación Oposición Haga su tarea Y para cambiar Un orden Ya establecido Como tú decías Y ampliado Hay que tener Propuestas concretas No propuestas Que no se sabe De donde van a salir Vamos a la pausa Volvemos con nuestro Último segmento Se enfría Amplía tu negocio Con el Banco BH de León Solicitando un préstamo Comercial Y paga lo mismo Hasta el 2022 Aprovecha nuestra oferta De financiamiento Con tasa fija Hasta 7 años Más información En bhdeleón.com.do Banco BH de León Cambiemos el mundo Mejorando el tuyo Resuélvele a mamá 10 casas totalmente amuebladas Con su carro nuevecito La sala es completita También el comeor Y tiene una cocina Repleta con detox Tres habitaciones Un computador Todos los gaveteros Y el televisor Tiene una terraza También un barbecue El juego pa' los niños ¿Qué más me pides tú? Y en la marquesina Un carro nuevecito Compra tus boletos En los puntos de venta de Leisa Tu única loto Por solo 100 pesitos Y en establecimientos Autorizados en todo el país ¡Suevele a mamá! Te encantará lo que puedes hacer En lanuevapopularenlinea.com Busca con vara Solicita y obtén la aprobación De cualquiera de nuestros productos Popular A tu lado siempre Amor que nace Amor que crece Amor que divierte Amor de madre Un océano de amor Adquiere cualquiera Adquiere cualquiera de nuestros servicios Y participa para ganar Un crucero por el Caribe Llama al 809-203-1000 Agrada a mamá Con un regalo Del tamaño de su amor Wintelecom Sé libre con el viento ¿Esta es tu edad? ¿O te la está cambiando Como hacemos aquí? Tú tienes buen swing muchacho Pero te lesionas mucho Porque tú eres gordito Chubby Demasiado lento Corriendo bases Él dice que una mala racha Pero es el final De su carrera Nadie llega a esos números Sin una ayuda Que me sigan tirando Que con la ayuda de Dios La voy a seguir bateando ¡Suscríbete al canal! Bueno, a una semana De las elecciones Todo pasa, ¿verdad? Y una vez pasa el domingo 15 Nuestro país Con fe esperamos Que siga igual o mejor Como siempre sea Gane quien gane ¿Qué experiencia Pudiéramos decir Que tendrá el pueblo Rosario, Wilfredo De estas elecciones Que se celebrarán En una semana? ¿Y qué deben hacer Los políticos Cualquiera de los dos partidos Que obtengan el triunfo? Bueno, yo pienso Que como hemos hablado Ya la suerte Está echada Los resultados Los resultados más o menos Se pueden prever A mí lo que me preocupa Es el futuro Después de las elecciones Es decir 15 de mayo Lo que vimos que iba a pasar Lo que dicen las encuestas Es lo que se daría Y entonces ahí uno dice Bueno Este presidente Que en un momento dado De su gestión Tuvo el 85% De aprobación De la población Que luego bajó Pero Bajó pero No tanto como para salirse De competencia Sino todo lo contrario Ya para ratificar Porque ya tenía que coger Lo bueno y lo malo Ya no solo era promesa Sino que era una ejecución Y uno dice Bueno Y si Danilo Medina Maneja muchos recursos Porque el país Siga su economía Creciendo dentro de su modelo Y sube Y puede seguir haciendo Obras de infraestructura Haciendo cosas Reforzando el tema De la educación Que ahora se ha centrado Principalmente En la construcción De escuelas Más que En la capacitación De los maestros Si se gana ese tiempo Y logra avanzar Y es notorio Que ha habido Más avance Él tendría que plantearse Qué va a hacer él No se puede reelegir Con esta constitución Pero la puede cambiar Y la historia está allí Para no adentrarnos en eso Ay si pero eso sería Bueno Pero esas son de las cosas Que no podemos descartar Y al mismo tiempo Darnos cuenta Que el PLD Va a salir fortalecido Entre comillas Porque ahí viene Una lucha interna De el expresidente Leónel Fernández Que abiertamente Está haciendo Su campaña Como se dijo Para el 20 Pero Danilo Medina Aunque no se presentase Como candidato No va a dejar Sus fuerzas En el aire Sino que como político Que es Él pretenderá Consolidar en cualquier escenario Una fuerza propia Y además Para incidir Dentro de lo que allí ocurre Entonces esas cosas No da tiempo De analizarlas Pero yo creo Que eso va a ser Uno de los issues Más importantes Inmediatamente Terminen Estas elecciones Porque ya sin haber Pasado las elecciones Conociéndose los resultados Probables Ya hay estrategias Montadas Dentro del PLD No solo Leónel Dentro de que se va a hacer En el futuro Inmediatamente después Siempre hemos visto Que una vez pasadas Las elecciones Hay facciones Que se articulan Se articulan Y compiten Y en el caso Del PLD Que es un partido Más bien organizado Estos han Pues han Vamos a decir Endosado Su cuota de poder Al candidato más fuerte Excepto En el caso De Leonel Fernández Y Danilo Medina Que hubo cierta Confrontación En el PRD Pues no ha sido Tan fácil Ese endoso De las fuerzas De los que no son Tan fuertes Al candidato Opositor Y producto de eso Ha sido este mismo Desmembramiento Del PRD Entonces ¿Cómo ves tú Esa situación Rosario Y cómo puede influir Eso En la estabilidad Del país Y en la definición Vamos a decir De nuevas fuerzas Electorales Que puedan dar Continuidad A los gobiernos Porque si vemos Por ejemplo En el partido Reformista Justamente Esa fue su debacle No haber tenido Pues un relevo A tiempo Mira yo creo Que hemos llegado A un punto En que se puede Decir del PLD Lo que una vez Se dijo del PRD Solo el PLD Derrota al PLD ¿Qué puede derrotar Al PLD? Creo que hay una condición Hay dos condiciones Que se puede dar Una o la otra O las dos Conjuntamente Queda minuto y medio Para Que el PLD Se derrote A sí mismo Sería Una crisis económica fuerte Y una división Del partido A veces vienen juntas Las dos cosas ¿Ok? Pero una crisis económica Y o una división Del partido Y probablemente Vendrían juntas Sería lo que llevaría A una derrota Del PLD Esto es una condición Necesaria Por el poder Que ya ha acumulado El PLD Ya es muy difícil Que la oposición Sin un contexto De crisis Desde dentro Del gobierno Pueda avanzar Por eso digo Solo el PLD Derrota al PLD En ese contexto De cuando llegue Una crisis económica fuerte Y una división Del PLD Ahora bien Cuando eso llegue Lo que ocurra Va a depender De que tarea Ha hecho la oposición Porque Si no ha hecho nada Si la oposición No ha hecho nada El PLD Podría encontrar Salidas Para mantenerse En el poder O Si la oposición Actual No ha hecho nada Podría surgir Entonces Algo nuevo Que no conocemos Que no sabemos Quién es Ni cómo es Ni qué es Que capitalice Una situación De crisis Aquí Lo más aconsejable Sería Que la oposición Existente O fragmentos De esa oposición Se fueran articulando Los que tienen Algo en común Los que puedan Ir construyendo Fuerzas Que se olviden De que con la dispersión Van a llegar Esto no es Un desfile De moda Que les sirva De elección Esto no es Un desfile De moda Esto no es Una competencia Entre débiles Este es un PLD Fuerte En el poder Con muchos años En el poder Con un aprendizaje De cómo utilizar El poder Tiene que ocurrir Algo interno A ellos Que se le vaya La economía De las manos Que se dividan Para que se cree Entonces Un contexto En el cual Una oposición La que sea Pueda surgir No sabemos Quien va a ser Ni como va a ser Y eso va a depender De si la oposición Actual En sus diferentes Fragmentos Logra Parte de ella Articularse Ir trabajando Hacia la sociedad Ir engrampando Con la sociedad Hacer ofertas Creíbles Pensar la política Desde la política No desde el pragmatismo No desde la improvisación No desde lo que dicen En lenguaje popular El gallo El loquismo Con eso no se avanza Políticamente En este contexto Y eso ya está demostrado Justamente en estas elecciones Y como dice Rosario El hecho de que no haya habido Una crisis económica Es base O sea Que esperemos Pero eso no depende Solamente del país Sino también De muchos choques internos Pero ellos también Tienen que saber Que si dejan volar La inflación La prima del dólar Que es algo que ha trabajado Muy bien Este gobierno del PLD Y tienen que estar conscientes De que eso los ha mantenido En el poder Si esto lo logran Yo creo que tienen Mucha esperanza Tienen chance De quedarse Inclusive más allá De estas elecciones Y a la oposición Pues que es tan importante Que estar vigilantes Estar conscientes Todo el tiempo Y articularse Porque sean descuidados Indudable En luchas internas Que no tienen Ningún sentido Gracias a Rosario Espinal Gracias a Wilfredo Y a ustedes amigos Gracias por sintonizarnos Recuerde que si está viendo Este programa Ahora a las 10 y media De la noche En el canal 24 Puede volver a verlo Ahorita a las 12 En Teleradio América Canal 45 o 12 Así que señores Todo el mundo Vaya a votar Será el próximo domingo Cuando nos veremos Y felicidades para todos Para el país Que sea lo mejor Que puede ser Y que este nuevo gobierno Pues señores Lo haga con toda La institucionalidad Con toda la responsabilidad Posible Porque la verdad Es que la historia De un país Se ve luego Retrospectivamente Y todos somos responsables De ella Pero mucho más La clase gobernante Buenas noches Y hasta la próxima semana ¡Suscríbete!